¿Qué pasó demonio? ¿Qué pasó demonio con esta mujer? La camarada de ella. Háblame en español o qué. Mi nombre es Jesucristo. Háblame en español. ¿Qué pasó con esta mujer? Porque la te ha atormentado tanto. Que muera. Que muera. Sí, que muera, sí. Pero ¿cuál es tu justificación de celos? Estorba. Te estorba. Bien, ¿tú eres el demonio, el de basalto rango que manda ahí? ¿Eres? No. Búscame ahí el que manda ahí, en nombre de Jesús. Que se presente enseguida, que se presente. ¿El basalto rango ya estás ahí? Ahora, sandía. Te ordeno en el amor de Jesús que habla en español, ¿ok? Ahora, sandía. Ahora, sandía. ¿Eres tú el de más alto rango? ¿Eres tú el de más alto rango? ¿Eres tú el de más alto rango, el de más alto rango, el demonio fuerte, ahí? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Sí o no? Vete, hermano, el de más alto rango, escúchame bien. Vamos a llevar este caso ante la Corte Celestial, ¿ok? Estamos ante la Corte Celestial ahora, ¿ok? Ya lo hizo. Ya lo hizo esa perra. Ahora, ahora, se ha luchado mucho. Y nosotros vamos a luchar más. Eres tú el que manda ahí, correcto. Voy a morir. Bien, escúchame bien. Cruzada que esta mujer es de Jesucristo. Aquí no hace ni un espectáculo, ¿ok? No hace ni un espectáculo, ¿ok? Va a estar en orden aquí. Aquí va a ser órdenes mías. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Quién tiene que estar para hacer órdenes ahí, ahora, en un momento? ¿Lo entiendes? Exprésalo. ¿Lo entiendes? No da ningún daño ahí, ¿ok? Ni un espectáculo. Ni un show. En el nombre de Jesucristo. Pon la cámara bien ahí. Demonio, recuerda bien que esta mujer es de Jesucristo. No puedes tú. No puedes. Nadie ha podido. Tú no puedes. No puedes. Le hablo al demonio de más alto rango. Demasiado fuertes. Somos los más fuertes. ¿Eres el demonio más alto rango ahí? Ella. 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 Ella tiene mucha, mucha luz. Mucha, 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 mucha. Por eso, por eso somos los más fuertes. Muy fuertes. Ok. Escúchame bien. Escúchame bien. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Escúchame bien. No puedes. Te hablo en el nombre de Jesucristo. No puedes. Le hablo que se presente al despierto demoníaco de más alto rango. El demonio más alto rango ahí. Inmediato el nombre de Jesús. Al demonio más poderoso ahí, en el nombre de Jesucristo. Al demonio que está en... En español te ordeno en el nombre de Jesucristo que habla. Ok. Aquí no vamos a hacer un espectáculo. En español. No, yo te reprendo. Arrasate, arrasate ya. En español. Arrasate ya. Arrasate ya. Te hablo en el nombre de Jesucristo. Arrasate ya. En español, ok. No te metas. En español. No te metas. Dios. Ok. ¿Eres un demonio? No te digo, no te metas. ¿Eres un demonio? No te metas. Responde cada pregunta que te haga yo. No te metas. Responde en el nombre de Jesucristo cada pregunta que te haga yo. No te metas. ¿Eres un demonio o un ser humano? Ajá. Brujo. Arrasate ya. ¿Qué eres? Arrasate ya. Soy un brujo. Ok, brujo. Escúchame, brujo. Arrasate ya. Brujo. Arrasate ya. La misericordia de Dios está sobre ti en este momento, ok. Arrasate ya. Brujo. Somos muchos. No importa si eres mucho, humilde, o lo que sea, o millones de brujos, o lo que sea. Escúchame bien. Escúchame bien. No, es nuestra. Tú estás ahora en peligro. Nuestra. Escúchame, brujo. Nuestra. Tú estás ahora en peligro. Nuestra. De que yo sí te quite la vida ahora si quiero. No. No sé nada. No sé que es nuestra. Tú estás en peligro ahora de que yo hasta tu esposo o tus hijos los mate ahora. ¿Me entiendes eso? Demasiado peligrosa. Demasiado. Por eso es nuestra. Oye, brujo. Demasiado peligrosa. Escúchame bien, brujo. No sé la razón por qué estás atacando a esta mujer. No sé. La razón de ya. No sé. ¿Te pagaron o qué? ¿Te pagaron? La razón de ya. Es muy amada. Muy amada. Muy amada. Bruja. Muy amada. Brujo. Es muy amada. Es muy amada. Brujo. Está seguro que te pagaron. Es muy amada. A todos los brujos les hablo en el nombre de Jesucristo. Al que escuchen ahí. Cosas grandes tiene el paraíso. No. No puede ser. No puede ser. Todos esos brujos. No. No puede ser. Todos los cordones de oro, plata, bronce. No puede ser. Todos esos cordones en el nombre de Jesucristo son cortados todos. No puede ser. Todos son cortados. No puede ser. Todos los altares que hayan hecho esos brujos. No puede ser. ¿Qué sería ahí? No puede ser. Mando fuego al cielo y todos los derribos, los destruyo, los quemo, todos en el nombre de Jesús. Todos esos altares con muñecos, fotos. Es demasiado. Con juguetes, lo que sea. Los quemo, lo destruyo en el nombre de Jesucristo. Todo lo destruyo. Ok. Le hablo en el nombre de Jesucristo ahora al demonio, el que controla a sus brujos ahí. Demonio, el que controla a sus brujos ahí. Te hablo en el nombre de Jesucristo. Se necesita mayor poder. Mayor poder. Te apartas de ahí en el nombre de Jesucristo. Le ordeno en el nombre de Jesucristo. Que aparezca el demonio que controla a todos esos brujos ahí. No tienes. No tienes. Que aparezca en el nombre de Jesucristo. Le ordeno en el nombre de Jesús Que aparezca el demonio Que controla a su brujo ahí Demon alto rango Muéstrale a esos brujos En el nombre de Jesús Demon alto rango Demon alto rango Demon alto rango El nombre de Jesús Te explota las rodillas Ante el trono de Jehová Dios Alto rango Tu silencio Tu silencio El nombre de Jesús Le ordeno en silencio Le hablo que presente Al demonio Al demonio que controla A esos brujos ahí Eres tú Eres tú En español Muerte, muerte Ok Muy muy tratado Muerte, muerte, muerte Eres muerte Eres el demonio muerte No puedo con ella No puedo Eres el demonio muerte No puedo No puedo con ella Eres el demonio muerte Si o no Es una guerrera Tu guardas silencio Mientras te hago la pregunta Vas a responder A la pregunta que te haga yo Mejor que todos ustedes Es guerrera Escúchame Guerrera Tu guardas silencio En el nombre de Jesucristo Tiene que morir Tu guardas silencio En el nombre de Jesucristo Tiene que morir Tiene que morir Pido ayuda De todos Pido ayuda Es muy fuerte Ella es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muchos dones Muchos dones Muchos dones Muchos dones En el nombre de Jesucristo No No puede ser No permitir No permitir Es la orden directa No permitir No permitir No ¿Quién te la dio? El mismo El mismo señor La ha pedido Tantas veces Y no ha querido Ella No quiere No quiere El mismo El mismo Ha hablado con ella Y no quiere No quiere No quiere No quiere No 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 puedo No puedo Jesucristo es más grande Él es más grande Él es más grande Totalmente Él es más grande Totalmente Él es más grande Hemos hecho mucho daño Desde niña Nadie la ha querido Ni sus padres La rechazaron La maltrataron Tanta Se quiso suicidar dos veces Pero Él la salvó Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir No hay otra alternativa Tiene que morir Ya muere ya ¿Por qué no muere? Tantas enfermedades De todo Le hemos puesto De todo Qué fuerte Es ella Te digo No nos hemos enfrentado A otra peor Es emoción Fuerte Ok Escúchame bien El tiempo de usted en esta muerte se acabó ¿Ok? No 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 he acabado No he acabado El tiempo de usted en esta muerte se acabó La misión No No Esa misión En el nombre de Jesús Queda cancelada No No Van a devolverle Lo que Castigo Castigo para mí No 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 Vas a devolverle Todo lo que Tengo la robado Hay mucho interés Hay mucho interés Hay mucho interés en ella No 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 En el nombre de Jesús No No Se le devuelve a esta mujer Todo lo robado No Todo lo robado La salud se le devuelve Esta mujer No 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 La finanza se le devuelve No 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 Su hogar se le devuelve Todo a esta mujer se le devuelve No 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 La inocente No culpable No 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 La sangre sufre suficiente No 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 A esta mujer se le devuelve todo en el nombre de Jesucristo Todo lo que lo ha robado No 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 de inmediato todo se lo devuelve de inmediato el nombre de jesucristo de inmediato todas las enfermedades se la quitan el nombre de jesucristo todas las enfermedades se le quitan esta mujer el nombre de jesucristo ya cristo la sangre de jesucristo la compró esta mujer la perdonó jesucristo pagó la libertad de esta mujer fue la sangre de jesucristo a eso le pegaron lo traspasaron jesucristo en la cruz del calvario su sangre santa la derramó en la cruz del calvario tú sabes bien que jesús le derramó la sangre de jesús murió en la cruz del calvario tú lo sabes bien que jesucristo en la cruz del calvario fue la sangre de jesucristo fue la sangre de jesús escúchame escúchame lo que sabes tú bien fue la sangre de jesús tengo una preguntita tengo la pregunta a jesucristo le hizo algo falta más escúchame bien escúchala ahora escucha lo que explica yo a jesucristo le hizo falta más algo más para que fuera libre demonio a jesús le hizo alto le hizo algo más falta para que fuera libre libre soy el mismo soy el mismo soy el mismo sabes quién no puedes demonio alto rango no puedes a jesús le hizo algo más no entonces quién eres quién eres tú cabra sandía ok tarzandía cabra sandía lo que sea cabra sandía 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 cabra sandía